Música Bueno, ya está, no sé si realmente el proceso electoral en la Ciudad de México En Morena tenemos dos candidatos realmente difíciles Omar Hart y Clara Pugada Pero estamos viendo que la lucha está muy intensa Se ponen en pancartas de uno y otro encima ¿Esto no puede dañar o lastimar que al final haya un ganador en la división? Bueno, estamos en el proceso interno para elegir al coordinador o coordinadora De la Cuarta Transformación en la Ciudad de México Que hará trabajos de organización previos al proceso electoral Y son más de cuatro personas anotadas Yo no le quito el peso a ninguna de las cuatro Creo que son personas que tienen trabajo interesante Es cierto que destaca la simpatía en la población Sobre todo, más allá de la militancia de Morena Sobre personas muy específicas Mira, yo creo que aquí lo más importante Y con base en ello va a definir la gente Acerca de su preferencia No es en la cantidad de pósters, de lonas o de volantes repartidos Al final la gente va a poder hacer su selección En una encuesta A partir de cómo conoce a la persona Cómo le trasciende Y la ve hacia la ciudad Con una responsabilidad política En la ciudad Y creo que ahí va más allá El tema de carteles, volantes, lonas Pancartas, lo que sea Ahí va a determinar De dónde conoce a la persona Que quiere que sea coordinadora del movimiento Cuál es la historia que conoce de esa persona Cómo logra identificarse Por qué cree que es lo mejor que puede sucederle a la Ciudad de México Y creo que en eso no engañamos a nadie Y por más de mil volantes, carteles y demás Que uno u otra persona tengan más Esa parte no creo que sea la determinada Ahora Al igual que muchas personas Tu servidora está atenta a las propuestas Y los perfiles De las personas aspirantes a coordinar Yo particularmente estoy muy inclinada Y tengo ya muy claramente Y tengo ya muy claramente Cuál es la persona que considero que tiene Más capacidad Que representa al proyecto Que trasciende por su trabajo Por su trayectoria Que es fundadora del movimiento Pero sobre todo Que hay garantías en su trabajo De cómo está comprometida con la transformación De la vida pública, política Y cómo ha ocupado los cargos Para transformar la realidad Y las condiciones materiales de la gente En mejores condiciones Y a esa Esa es Clara Brugada Mira Yo insisto Y te decía antes De entrar a esta entrevista Es la mejor alcaldesa Que ha tenido Esta ciudad Y lo digo muy claramente Con pruebas Que puedo Presentar No es lo mismo Un alcalde Que ha tenido Todos los servicios En su demarcación Como es Benito Juárez Que ya tenía metro Que ya tenía camiones Que está dividida Muy cuadraditamente En ejes viales Que el gran mantenimiento De los grandes servicios Que brinda la alcaldía Y la comodidad De la alcaldía Benito Juárez No son responsabilidad De la alcaldía Son mérito del gobierno De la ciudad Porque son servicios Centrales Y en cambio Iztapalapa Clara llegó Con condiciones Muy difíciles En Iztapalapa Y está dejando En Iztapalapa Con muchos lugares Más De No solamente De recreación De desarrollo Educativo De Este De construcción De tejido social Es la única Alcaldesa Comprometida En general En el sistema De cuidados Que ya dispone La constitución De la Ciudad de México Como un mandato Y es la única Que se ha tomado En serio eso Es la única Que ha generado Una red De adeveras Para las mujeres Que viven violencia Y cómo salir De ella De manera solidaria Porque es una demarcación Porque es una demarcación Que tiene mucha violencia Pero además Organizadamente Además ha generado Solidaridad No para las fotos No son Este Pintas No, no, no Son acciones Es una red De verdad De mujeres Y la otra Y la otra Este Que ha tenido Un presupuesto Que ha logrado Gastar De manera muy Responsable Porque casi Toda su obra Pública Ha sido Obra por administración Es decir Ha ocupado La propia alcaldía Para desarrollar La obra No ha propiciado Negocios O ha auspiciado Negocios A partir de Contratos de obra Entonces Me parece Que ha puesto Muchas cosas Posibles Que Que imaginadas En la Ciudad de México Con una responsabilidad Como Germatura Da muestras De que Esta ciudad Profundizaría Los cambios Que se han Empezado Pues Eso podría decir Tanto